El español ahora mismo es la mejor selección del mundo, tenemos mucho respeto a la selección española, pero no vemos como rivales directos, sino hay muchas selecciones muy buenas también. La verdad que la selección española está por encima de toda la selección, en mi opinión, pero para nosotros no es un rival directo. ¡Gracias!